Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de la provincia presentan su negocio, su proyecto y lo exponen frente a un jurado. El ganador se lleva 500 mil pesos. El jurado de hoy en su versión original estará compuesto por Silvana Viajioti, Lorenzo Nieva y Julián Benzador. Este es nuestro jurado, Silvana Viajioti, emprendedora, COSB, Congresos y Eventos y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Julián Benzador, Magíster en Dirección de Empresas, Director de Operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Lorenzo Nieva, Licenciado en Economía, MBA con Orientación en Evaluación de Proyectos. Hoy, en Tu Mejor Idea, conoceremos dos nuevos emprendedores en busca de la final. Uno de ellos puede ser el ganador de medio millón de pesos. Además, el más votado por la gente desde sus casas se llevará 250 mil pesos en publicidad. Bueno, mi nombre es Leandra Esgró y vengo a presentar el proyecto que se llama Venture Pass, que es una aplicación digital híbrida que otorga a todos los turistas del mundo que puedan vivir experiencias de viaje innovadoras. Hola, soy Gonzalo Volati, soy ingeniero en sistemas de información y estoy presentando hoy Conquest Trip. Conquest Trip es una plataforma, un marketplace, una herramienta de gestión de contenido turístico desarrollada para las agencias de viaje y turismo y las empresas, las pymes de la provincia. Con la cual van a poder ofrecer todo su contenido turístico a todos los turistas desde sus lugares de alojamiento. Si me ganara los 500 mil pesos, en principio daría impulso al desarrollo inicial del proyecto, que es el posicionamiento del mismo, la contratación del equipo idóneo, de los profesionales que actuarían en consecuencia y justamente todo lo que sería el desarrollo de la materia prima, el desarrollo de la aplicación y la web responsiva. Para nuestro proyecto tenemos estipulados cinco meses más de financiamiento. Por lo cual estamos pensando en una etapa posterior, ya que pensamos o estimamos que el despliegue nos va a llevar alrededor de un año para lograr vencer ese punto de quiebre que necesitamos para lograr la sustentabilidad. Así que pensamos en construir eso, en ampliar la oficina, en conseguir el equipamiento y ahí adicionar algunos servicios profesionales que van a enriquecer también a la plataforma esta que les va a dar sustento a estas empresas. Leandra Isgro, licenciada en comercialización, mamá de Llenaro que tiene ocho meses, ejerce su carrera profesional desde hace 18 años, siempre en relación de dependencia y para empresas de nivel nacional e internacional. Hoy quiere trabajar por su propio proyecto, Aventure Pass. Aventure Pass es una aplicación móvil que nace con la idea de otorgar a turistas una experiencia de viaje única y confortable, mediante una plataforma e-commerce. Permitirá al visitante consultar, organizar y planificar sus actividades de viaje previo y o durante su estadía, adquiriendo el plan o paquete turístico que mejor se adapte a sus requerimientos, siendo asistidos por un guía de turismo virtual. Siempre vas acumulando beneficios. Sobre cuestiones que tienen algo regalo, sino también sobre algunos paquetes y excursiones puedes tener descuentos. ¿Que uno quiera hacer después? Sí, que uno quiera hacer después. Entonces como que agita de beneficios o de acuerdo al puntaje que vayas logrando por ser un viajero experto. O sea, cuando llegas a ser un viajero experto ya contás el beneficio. Y viajar, la idea es que ya no te salga tanto, o sea, casi nada. Voy segura, pero bueno, intercambiándose y bueno, un poco nerviosa, pero voy bien, voy bien, voy bien. Buenas tardes, bienvenida Leandra. Buenas tardes. Tenés 60 segundos para contarnos sobre tu emprendimiento referido a servicios turísticos. Bueno, Aventure Pass es una aplicación móvil híbrida que otorga, hace tres años que nace con la idea de otorgar a los turistas experiencias de viajes innovadores. Esto se hace posible gracias a su funcionalidad, que como pueden ver en las ilustraciones que les entregué, estas funcionalidades parten de algo primordial, que es que actúa como planificador de viajes. Esto es que un turista puede diseñar sus actividades y adquirirlas mediante la plataforma e-commerce. Pero uno de los valores destacados más diferenciados que tiene el proyecto es que es un proyecto integrador. Eso quiere decir que el mayor porcentaje de la oferta turística está basada en todos aquellos microemprendimientos que hoy desarrollan sus negocios, pero que de alguna manera se encuentran limitados en la difusión, en el alcance. Es decir, que por ejemplo no aparecen en los metabuscadores, actuando o posicionando este proyecto como un marketplace. ¿Cómo le podrías dar vos escala a este proyecto? Y me gusta mucho si podés desarrollar un poquito más lo que acabas de decir vos, es como una plataforma más inclusiva en cuanto a emprendedores o a gente que está desarrollando propuestas de turismo que hoy, como decís vos, no están teniendo notoriedad en los metabuscadores. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar esos temas? La escalabilidad por un lado y después cómo le vas a dar difusión al tema de los... Está muy bueno eso, de darle contenido, lugar y espacios a esa gente. Bueno, uno de los capitales más importantes que tiene este proyecto es la generación de la oferta, del atractivo de la oferta que pueda tener. Justamente la diferenciación está en la calidad. Yo lo que ofrezco es esta plataforma para que estos microemprendedores que hoy están limitados en cómo muestran sus actividades, que son servicios fabulosos en cualquiera de las regiones y a nivel mundial de hecho, y que esta plataforma les sirva para poder mostrarse porque otorga un montón de beneficios y les permite a nivel escala llegar a un mercado turístico mucho más amplio. ¿Cómo es tu modelo de negocio? ¿Estás compitiendo con grandes plataformas como Despegar, como eDream, como otras Booking? Y la tercera pregunta, ¿cómo pensás visualizar tu estrategia frente a esas plataformas si cobras a través de la aplicación móvil? Y si tenés, cuarta pregunta, y si tenés una agencia de turismo para poder promover esta venta de productos turísticos. Bueno, en principio, a ver si no me olvido de ninguna pregunta, pero este proyecto lo que intenta es generar fuertes alianzas estratégicas. Estas alianzas van a ser muy fuertes a nivel comercialización y en su posicionamiento. Necesito un posicionamiento SEO muy importante. La agencia o la agencia de turismo que pueda acompañarme sería como un mentor que debería acompañarme para justamente poder hacer este inicio como un emprendimiento startup. Muy bien, excelente. No sé si me olvidé alguna respuesta. El modelo de negocio con... El modelo de negocio es un modelo Canvas, que en realidad lo que hacemos es puntualmente desarrollarlo sobre la problemática que vimos en este rubro, que era que el turista una vez que llega a diferentes regiones se encuentra bastante desorganizado o desorientado y lo que necesita es una herramienta digital que le permita poder optimizar su tiempo. Leandra, bueno, felicitaciones porque en principio se ve muy atractiva la aplicación, eso es muy importante porque no solamente tenés que ver las descargas, sino que el usuario activo y el usuario activo es ese usuario que en 10 segundos ve la aplicación y te gusta, ¿no? Entonces, felicitaciones porque está buena, se ve buena. Gracias. Una pregunta concreta. ¿Tu equipo de trabajo hoy cómo está compuesto y cómo ves a futuro? ¿Cuántas personas trabajando a full time, part time y cómo lo ves a futuro? Bueno, eso fue una decisión muy difícil de tomar porque el hecho de formar un equipo me daba opciones en donde tenía que ceder cierto porcentaje de mi idea y todo lo que hizo también acarrea de poder estar con personas que piensen y lideren una idea con la misma intensidad que uno. Entonces, la verdad es que no quise equivocarme o correr el menor riesgo posible y eso hizo que tomarse la decisión de convocar a dos equipos con cuatro profesionales de diferentes carreras y esos equipos hoy están trabajando en una ventaja competitiva del mismo proyecto. Esos equipos que presenten mejores soluciones son los que van a formar parte a modo de contrato con el proyecto de adelante. Se terminó tu tiempo, fuiste muy clara, concreta y nos presentaste de manera muy rápida y eficiente el proyecto. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en un ratito. Hasta luego. Gracias, Leandra. Bueno, por suerte pude decir todo lo que tenía que decir. Eso para mí es sumamente importante para que sea claro y entendible el proyecto. Pero bueno, eso ya queda en manos del jurado a ver qué decide. ¿Qué tal las preguntas que te hicieron? Muy concretas y la verdad es que pude, un poco como que mucho me hicieron, pero la verdad es que pude darme una respuesta clara, creo, y satisfactoria. Así que bueno, me voy contenta. Bueno, todo bien. Bueno, gracias. Me gustó lo último que dijo de los trabajos en equipo y es una forma innovadora de buscar a alguien que acompañe con la misma pasión que uno emprende. Así que podríamos preguntar algo más. A mí lo que me gustó de esa fue la inclusión que tiene sobre otros emprendedores que tienen quizás una propuesta turística que no está en un metabuscador y le puede dar como potencial. Y acabamos de ver a Leandra Isgro y su proyecto. Una mamá de un bebé de 8 meses apenas que decide trabajar por su propio proyecto. Su aplicación móvil para asistir al turista que elige conocer nuestra ciudad a través de un servicio digital y coordinado por un guía de turismo virtual. Vamos a ver cómo le va a ella en este programa y en el próximo bloque veremos también el proyecto de Gonzalo Volatti que tiene que ver con el turismo. En el próximo bloque, nuevas ideas, nuevos participantes y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Domingos, 20-30 horas por el 7. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EVEPSA. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Y vos, ¿qué estás en tu casa? ¿Qué estás esperando? ¡Animate! Escribinos un mail a radioniwil.com.ar O entra a nuestra página www.tumejoridea.com.ar Y contanos ese proyecto, ese sueño, ese negocio que tenés en mente y todavía no te animás. Podés ser el ganador de medio millón de pesos. Ahora es el momento de conocer al segundo emprendedor. Gonzalo Boyati es ingeniero en sistemas de información. Desarrolló el proyecto Conquestrip junto a dos socios. Trabaja en el sector IT dando soporte, infraestructura, desarrollo y asesoría desde hace nueve años. Actualmente tiene un contrato de cuatro horas como responsable del área de operaciones del proyecto CUSSUMAR de Nación en la provincia de Mendoza. Conquestrip es una compleja y moderna herramienta de comunicación y gestión de negocios turísticos que tiene el fin de ser el aliado por excelencia de las empresas de turismo y las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Te contamos un poco, la idea surge a la ciudad de Pucón en Chile con mi hermano, en el que es una ciudad sumamente turística, en el que nos dimos cuenta de que había millones de agencias ofreciendo muchas actividades y nosotros íbamos a buscar y ninguna tenía lo que nosotros buscábamos. Entonces dijimos, tenemos que crear alguna metodología en la que todos puedan trabajar juntos para generar un negocio mejor y que compita o que pueda hacer frente a los nuevos ingresos de tecnología que vienen, como grandes plataformas que vienen a desembarcar en estos lugares. Nuestra idea es generar un modelo de negocio colaborativo en el que puedan participar todos los pilares del turismo actual. Las agencias de viaje, los vendedores, los gestores de productos o gerentes de productos, los turistas e integrar a las personas que tenemos como técnicas a ayudar a las AVE a conseguir esas actividades que están alejadas o no son las tan conocidas. Acá estamos, ansioso y contento y seguro de que esta es nuestra mejor idea. Buenas tardes Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo andas Gonzalo? ¿Cómo andamos? Gonzalo, tenés 60 segundos para presentarnos tu vida. Bueno, yo soy Gonzalo Volati, soy ingeniero en sistemas de información. Estoy desarrollando un marketplace orientado a facilitar a las empresas, a las agencias de viaje y a las pymes pequeñas y medianas empresas que tenemos en la provincia, a ofrecer todo ese contenido turístico que puede generar la provincia y potenciar a todos esos productores y a esas cadenas de producción a través de esta plataforma. Actualmente estamos desarrollando el proyecto, estamos preparando un MVP que lo vamos a estar lanzando durante estas próximas semanas. Y bueno, nuestra idea es potenciar a todo el entorno turístico, que cada parte pueda cumplir su rol de la mejor manera y generar un negocio brindándole un servicio a las empresas y a las agencias de viaje para que puedan llegar con un mejor producto y mayor cantidad, diversidad y calidad de productos a nuestros turistas. Además que estas actividades van a poder ser adquiridas en cualquiera de los hoteles, hostels o agencias de turismo de la provincia. Dos cositas, el modelo de negocio lo tenés pensado para generar ingresos a través de publicidad o a través de alguna comisión con estas empresas que brindarían o que vos les brindarías servicio en tu marketplace. Y la segunda, importante, cómo está compuesto tu equipo de trabajo y quiénes trabajan hoy en este emprendimiento. Nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que hemos presentado y hemos avalado con la Agencia Tecnológica de la Nación. Ellos están trabajando con nosotros y nos validaron el modelo de negocio en cuanto al marco legal. El modelo de negocio o de captación de dinero para nosotros es a través de comisiones. O sea, utilizamos el mismo sistema de comisiones que se usa tradicionalmente en las agencias con los vendedores, los agentes vendedores. Y ese porcentaje que se reduce del precio a un vendedor o gestor, lo utilizamos para potenciar el mercado. Es decir, ese porcentaje va a financiar a las personas que decidan vender a través de la plataforma o que estén vendiendo en un hotel o en un hostel. Va a financiar a las personas que decidan ir a captar estas actividades que no son conocidas en la provincia y que están ahí. Tengo algunas inquietudes. Tengo agencia de turismo. No logro entender totalmente el proyecto. Contame, vos me vas a... Yo voy a tomar o voy a comprarte, digamos, o voy a participar de tu aplicación. Te tengo que pagar un porcentaje por lo que yo vendo. Y vos también me cobras un porcentaje. O sea, ¿se nos va a incrementar el valor del producto final? No, no. O van a ver comisión sobre comisión. Clarificame el modelo porque no me termina de... Absolutamente no. No lo termino de incorporar. La idea es utilizar. Las agencias generalmente trabajan con una comisión a los vendedores. Por supuesto. Esa misma comisión va a ser la que va a sostener ese modelo de negocio. Perdón. Un peso más. Me ahorro un vendedor. Tomo la aplicación, tengo un vendedor menos. Podés estar... El vendedor va... O es un vendedor más, puede ser. No va a estar quizá en tu empresa, pero va a estar en todos los hoteles de la provincia. O en los hostels o en los lugares. El primer contacto, el mayor defecto que encontramos en las plataformas de venta online fue que es difícil venderle una actividad, una experiencia, una sensación turística al cliente a través de una plataforma web. Por eso decimos potenciar el poder del vendedor y generar un entorno que permita capacitar a esa gente que va a estar vendiendo en los distintos puntos del país mediante una estrategia que está incluida dentro del modelo del negocio para que esa persona que está en el hotel pueda ofrecer esa sensación, ese cuento, esa historia que va detrás de la actividad y podamos mejorar así la capacidad de captación de esos potenciales clientes, ¿no es cierto?, de las empresas. Voy a seguir andando sobre lo mismo. Te presentás como Marketplace y claramente no es un Marketplace. Es una herramienta de gestión de contenido turístico para las agencias y para el público. Porque un Marketplace ahí entran jugadores, digamos, a comunicar su oferta y justamente vos tenés la demanda del otro lado. Exacto. Cualquier empresa va a poder publicar sus... Pero si estás buscando vendedores, me parece que ese modelo no te va a cerrar. Fíjate de generar justamente un Marketplace para que los vendedores sean los mismos tipos que te están comunicando o prestando la oferta turística. Ellos mismos son quienes suben. Ya no me expreso bien, pero ellos mismos son quienes van a subir la actividad. En los casos que no sean personas conocedoras de las medidas de comunicación como son ahora, podemos ofrecer a un gestor de productos turísticos que va a ser encargado de mantener y gestionar la demanda dentro del sitio para esa empresa. Y va a ser una comunicación directa también con el cliente en el caso de que la empresa no pueda atenderlo en ese momento. Acabo de entender mejor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Felicitaciones. Hasta luego. Bastantes nervios. Es la primera vez en televisión, así que costó un poco esplayarme, pero creo que se entiende un poco la idea. Es un modelo de negocio grande y complicado, pero creo que las bases quedaron para que el jurado pueda tomar una buena decisión. Dos proyectos que tienen que haber aplicaciones móviles que compiten en el mismo mercado que estuviste. Un desafío. Acabamos de ver el proyecto de Gonzalo Volati, Conquestrip. Un proyecto innovador, moderno, una herramienta de comunicación y gestión de negocios que asiste a pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver quién es el ganador del día de hoy. Y vos, que estás en tu casa, animate. Entra a nuestra página www.tumejoridea.com.ar y presentanos tu idea o proyecto. Además, el más votado a través de nuestra web se llevará 250.000 pesos de publicidad para promocionar su servicio o producto. Así es que no te lo podés perder. En el próximo bloque sabremos quién es el ganador del día de hoy. Hoy, dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes sabremos quién de los dos pasa a la final. Leandra Isgro con su idea de Aventure Pass. O Gonzalo Boyati con Conquestrip. Tu mejor idea. Domingos, 20-30 horas, acá en El Siete. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Sin dudas. Volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13-30 horas, en Radio Niwil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Hoy, dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes sabremos quién de los dos pasa a la final. Leandra Isgro con su idea de Aventure Pass. O Gonzalo Boyati con Conquestrip. Conquestrip, tu mejor idea. Domingos, 20-30 horas, acá en El Siete. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Felizaciones por la presentación. Ahora le vamos a hacer un par de preguntitas más como para... Nos han quedado ahí algunas cosas en el tintero. ¿Qué número de descargas por mes o tenés vos en la cabeza para tu aplicación para que realmente sea un negocio que genere lo que vos estás esperando? Bueno, eso va a estar sujeto a la potencialidad que tenga la aplicación. Mientras mayor capital de ofertas tenga, es muy probable que mayor registro de usuarios se genere. Por lo tanto, un número exacto en su inicio, la verdad es que hay que proyectarlo y programarlo justamente de acuerdo a cómo va desarrollándose el servicio. Pero en principio, con 4.000 o 5.000 registraciones mensuales, el proyecto es sumamente rentable. La actividad turística es una actividad industrial, generadora y promotora del empleo. Es la más sensible, es la actividad más sensible que reacciona cuando las economías se reactivan. Por lo tanto, a los dos los felicito y sus proyectos son en vista del futuro. Mi pregunta para Gonzalo tiene que ver con dos preguntitas muy cortitas, sigo haciendo preguntas. La primera es si tu cliente es el turista o es la agencia de turismo. Y la segunda pregunta es que tenías un proyecto en innovación tecnológica del MINSIT, si no me equivoco, que es lo que te han financiado. Contanos qué te financiaron de ese proyecto. Bien, para la primera pregunta, nuestro cliente principal son las agencias de viaje y las pequeñas y medianas empresas. Ellas van a ser las que van a utilizar la herramienta, porque no solo no vamos a hacer el negocio, sino que vamos a ofrecer todo lo que ellas vayan necesitando y vamos a ir desarrollando con un equipo que tenemos formado por tres ingenieros y dos desarrolladores. Todas las necesidades que ellos vayan cumpliendo sobre los medios de pago, las facilidades, la comunicación, productos. Van a poder subir productos, armar paquetes dentro de la misma plataforma y ofrecer las actividades tanto individuales como armadas en un paquete, que puede incluir la combi que te busque, el servicio de traducción, todo lo que puede incluir una actividad turística. Y la segunda pregunta es si nosotros ya presentamos el proyecto, fuimos aprobados por el MINSIT, o tuvimos un fondo con el cual nos estamos financiando y nos vamos a financiar durante los próximos cinco meses. La presentación y la oportunidad de este proyecto, digamos, es para, pensando en que nuestro modelo de inversión y de recuperación de la inversión está planificado un año y tenemos seis meses en los que todavía no contamos con financiamiento, entonces la idea sería cubrir, si podamos ganar este premio, cubrir esos cinco meses que nos van a estar faltando. Yo me ofrezco para acompañarlos a los dos y poder generarles una mentoría para que sus proyectos puedan ser sustentables en el tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ir a la votación. Vamos a ir primero con Leandra. Mi puntaje para vos, Leandra, va a ser un... Gracias. ¿Levana? Muy bien. Ya dije todo lo que tenía que decir. Mi puntaje es un... Felicitaciones. Muchas gracias. Mi nota final es un... ¡Epa! Muchas gracias. Mi puntaje final... Leandra, tu puntaje final es un 25 puntos. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Ahora Gonzalo. Pasa la Silvana que te pueda recomendar y darte alguna mentoría, sentarte con ella y a desarrollar y quizás pivotear algunas cositas que tenés en tu modelo de negocios, pero nada, alentarte. Me parece que van por caminos similares, pero con distintos focos, haciendo foco en distintas cosas, pero nada, bien. Muy bien. Mi puntaje para vos va a ser un... Felicitaciones. Coincido plenamente con Julián. Mi puntaje para vos es un... Mi nota final es un... Gonzalo, bien. 21 puntos. Con este resultado, aplaudimos un poquito ahora a Leandra. Felicitaciones. Para los dos. Muy pero muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, me dieron 25 puntos, así es que eso me hace que pueda pasar la segunda ronda. Estoy feliz, la verdad es que tenía mucho miedo y ansiedad para saber a ver qué les parecía esta idea, pero bueno, por suerte les gustó, por suerte voy en buen camino, así es que feliz. Muy, muy agradecida. Todavía estás a tiempo para contarnos tu idea o proyecto a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar o mandándonos un mail a tumejoridea.com.ar Porque como ya sabes, también tu mejor idea tiene su espacio en la radio. De lunes a viernes, con la conducción de Ana Clara, pronoto todos los días a las 13.30 horas. Yo tengo que agradecer a Casandra que me viste en este ciclo, muchísimas gracias por su colección. Podés conocerla en Facebook. A Leo Hudson que me peina y a Flor Raviolo que me maquilló el día de hoy. Ahora sí nos estamos despidiendo, nos encontramos el próximo domingo a las 20.30, por aquí, por Canal 7 y en Tu Mejor Idea. Chao. De esta manera llegamos al final. Próximo domingo, 20.30 horas, Tu Mejor Idea, acá en el 7. Muy buena, mucho para aprender. Falta práctica en el escenario. Igualmente los invitamos a todas las agencias de viaje, todas las empresas de turismo que se contacten con nosotros. Estamos empezando a trabajar prontamente, pero probablemente dentro de menos de un mes. Y vamos a poder estar ofreciendo todos sus productos en todos los hoteles de la provincia. Así que los invitamos a acercarse, a hablar con nosotros y a disfrutar de este servicio que estamos desarrollando. ¡Gracias! ¡Gracias!